Música Efectivamente, hoy tenemos la oportunidad de vacunar a los niños de 15 a 17 años. Los invitamos a todos los niños de esta comunidad de Tenango del Aire para que asistan, para que cumplamos como todo mexicano con la vacuna y bueno, pues podamos asistir a nuestras diferentes actividades, a la escuela. Ahora, agradezco mucho a nuestro gobernador y a nuestro presidente de la República que bueno, pues nos dan ese apoyo de manera inmediata para nuestro municipio, para que podamos cumplir como se debe. Presidente, ¿hay una coordinación estrecha entre los tres niveles de gobierno para este? Indudablemente, estamos trabajando de la mano con nuestro señor gobernador Alfredo del Mazo Masa y a su vez, bueno, pues obviamente con el presidente de la República para poder apoyar y precisamente combatir el tema de pandemia, obviamente, ¿con qué? Bueno, pues con la vacuna que todos ya necesitamos. Como presidente municipal, ¿estás al tanto desde el principio de toda la logística? Como presidente municipal, hacemos toda la logística, estamos trabajando en coordinación, como ustedes lo pueden ver, de manera perfecta el inicio, término, los tiempos, y bueno, pues de aquí nos tardamos un poco, bueno, pues porque el biológico llega tarde, sin embargo, bueno, pues estamos en el tema de logística, cuando comenzamos, desde manera muy rápida. Sí, indudablemente, tenemos la fortuna de conocer a casi todos los habitantes de nuestro municipio de Tenango del Aire, indudablemente nos gusta interactuar con los papás y así mismo con los jóvenes, porque bueno, tenemos jóvenes nosotros de 15 a 17 años. Sí, ya con esto, el sector de la población, estamos prácticamente cumpliendo con su primera dosis y esperaremos a más tardar 40 días para colocar una segunda dosis para todos los pobladores de aquí de nuestro municipio de Tenango del Aire. Claro que sí, pues muy buenos días a todos, como siempre, ya saben que estamos muy al pendiente, que es un trabajo coordinado y en lo personal, el día de hoy como mamá, porque tengo jóvenes, entonces me gusta darles esa seguridad y ese acompañamiento el día de hoy a todos los que se vienen a aplicar la vacuna y pues un gran equipo y familia de la Administración 1921, apoyando aquí a nuestro presidente. De hecho, ya lo están manejando, obviamente para el regreso a clases, después de las vacaciones de diciembre, ya tendrán que presentar su carnet de vacunación. Pues por eso la premura que platicamos directamente ya con el gobierno estatal y federal para que se pudieran vacunar aquí en nuestro municipio de Tenango del Aire y somos de los primeros de aquí de la zona oriente que se están vacunando. ¿Cuántos jóvenes se vacunan en esta jornada? Nos han mandado 618 aplicaciones, obviamente si se necesitan más, bueno, pues estamos en coordinación con la maestra Carla para que nos pueda hacer llegar más biológico. Único día. Así es, único día.